La difícil situación de violencia que impere en Honduras ha generado la necesidad de construir un cementerio en donde se les dé digna sepultura a todos los cuerpos que se acumulan en la morgue y no son reclamados por los familiares. Las autoridades locales junto con la Cruz Roja Internacional construyeron 300 bóvedas o nichos para enterrar esos cadáveres. Ahí permanecerán durante tres años con la posibilidad de que en un futuro sean exhumados para su reconocimiento. Hola queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. Gracias. Gracias.